Mi Tiena Andan Sentar doctrina porque De verdad Lo que dice el maestro es correcto La verdad Es lo desconocido de momento en momento Entonces nadie tiene la verdad Nadie tiene la verdad última y definitiva Mire, cuántas veces he dicho yo cosas En los videos que he subido Que ya van un poquito más de mil Y con el tiempo he dicho Algo diferente A veces lo contrario ¿Por qué? Porque la verdad es De momento en momento Es cambiante, para cada momento Hay unas circunstancias Y lo que ayer era verdad para Una situación X Hoy ya no lo es Todo depende del ángulo de donde se le mire De quien la examine ¿Sí? Hay múltiples variables Que interfieren Entonces, ¿quién tiene la verdad? Cada uno Cada uno tiene su propia verdad Cada uno está viviendo su momento Cada uno está En un estadio de su evolución En un nivel de conciencia Entonces, mi amigo No me crea lo que le diga Al ciento por ciento Más bien se trata Es como de Ni a nadie Ni a mí, ni a nadie Se trata es de experimentar Poner en práctica Y comprobar Y si algo funciona Se queda Y si no se va Mire, yo últimamente Por ejemplo Planteé lo de la dieta Ychana Que la sigo llevando No tan rigurosamente Pero la estoy aplicando Pero he hecho Unas pequeñas variaciones Muy pequeñas La verdad Por ahí de vez en cuando He incluido Uno que otro carbohidrato Porque he notado Que mi cuerpo Lo necesita Entonces Todo lo que sea Dogmático Y sea Con pretensiones De ser lo último Mejor dicho Lo perfecto Toca tener cuidado Porque Se fanatiza uno Y termina sentando doctrina ¿Sí? Eso nos pasa A todos los que hacemos Videos Y que Pues tenemos Algún nivel de conocimiento Y se trata Es de que cada uno Sea su propio maestro No hay que seguir a nadie Hay que seguirse A sí mismo A los maestros A los gurús A las personas Que están muy evolucionadas Hay que Escucharlos Hay que estudiarlos Y en algunos momentos ¿Por qué no? Seguirlos Pero a quien debe usted Seguir primero Que todo es a usted mismo Uno debe ser Íntegro En el sentido de que Lo que piense Es lo que hace Que lo que usted piense Y lo que cree Sea conforme A lo que usted Hace en la realidad Porque si yo digo una cosa Y hago otra Pues no hay integridad No hay Integridad en este caso Entonces Les recomiendo Siempre analice Con lupa Todo lo que escuche Si se le pudiera Poner una lupa Al oído Escudriñe muy bien Lo que se dice Analícelo Mírelo para el caso suyo Si es aplicable o no Experimente Y tome su propia decisión Por eso seguir a pastores Seguir a Sacerdotes Seguir a jefes espirituales Puede ser muy riesgoso A no ser que sea una persona De altísima calidad espiritual De altísimo nivel Como en el caso mío Si yo conocí a mi gurú Sirinitian Anamaya Es un ser Que yo diría Que no es de este mundo Consagrado En cuerpo y alma A lo que cree A lo que dice A lo que piensa Íntegro 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 El humano Comete demasiados errores Entonces repito Si no es un ser De verdad Trascendido Un ser muy elevado Tengamos cuidado Porque casi siempre Aquí lo que funciona Es el ego Como lo decía mi maestro Es el ego El ego La imperfección La personalidad humana La que se expresa No es la conciencia Porque es que la conciencia Es perfecta Es divina Es pristina Es transparente Pero el ego Está lleno de orgullo El ego Está lleno de soberbia Está lleno de autosuficiencia Es el que todo lo sabe Es la última palabra Entonces mis amigos No me crean Practiquen Prueben Ensayen Para que vivan mejor Bueno Esto es Salud, Dinero y Amor Yo soy Shana Chivam Y esto es Despertar Para valientes